Cuando al panteón ya me lleven, no quiero llantos de nadie Solo quiero que me canten la canción que más me agrade El luto llévenlo dentro, metido como en la sangre Este mundo es muy chiquito y yo lo anduve rodando Por eso quiero, me lleven con la excelencia tocando Canten un puño de tierra que ya el aire está regozando Adiós sinceros amigos, bendiciones de mi madre Adiós tan lindas mujeres, adiós hermosos lugares Canten y brinden señores, ya terminaron mis males Y si al correr de los años, mi tumba está abandonada Aquella cruz de madera ya la encuentran destrozada Remarquen las iniciales de aquella cruz olvidada Junten la tierra y no olviden, el que muere ya no es nada La tierra y no olviden, el que muere ya no es nada